Paulo Dybala, nuevo nombre para apuntar en la lista de Futuriles del Madrid y por otra parte, Odriozola se quedará en el Real Madrid la próxima temporada, así lo aseguran. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de fichajes una vez más. En este caso, bueno, ha salido el nombre de Dybala, salió ayer por la tarde la opción de reforzar, bueno, la banda derecha o el centro del campo o la delantera con la opción de Paulo Dybala. Ya sabéis que acaba el contrato este verano con la Juve, se hablaba mucho de que lo tenía hecho con el Inter, de hecho se sigue hablando de que está muy cerca de acabar en el Inter, pero ayer ha sonado como una opción para el Real Madrid y bueno, lógicamente pues había que hablar de esta opción, había que barajarla, porque hay mucha gente que después de salir esta noticia decía, bueno, pero es que es extracomunitario y bueno, mismamente tú Diego decías que era extracomunitario y que los extracomunitarios no podían acabar en Madrid, al igual que Sterling, al igual que Bellingham, al igual que Gabriel Jesús, vale, aquí hay una pequeña diferencia, es extracomunitario, sí, pero tiene la nacionalidad italiana, ¿por qué? porque lleva toda su vida prácticamente en Italia, lleva por lo menos 10 años, creo que desde el 2012 que fichó por el Palermo, luego sí que es verdad que en el 2015 se fue a la Juve o algo así, 2016, no me acuerdo si son dos temporadas o tres en el Palermo y luego fichó por la Juve, lleva prácticamente toda su carrera ahí en la Juve, perdón, en Italia, y lógicamente tiene el portaporte italiano, ¿qué supone esto? Pues que no ocuparía plaza de extracomunitario, así que Dybala sí que sería posible como fichaje, sí que tendría plaza en el Madrid, lógicamente cuando salga un jugador, volvemos a lo mismo, hasta que no haya salida, hasta que no haya ventas, no habrá entradas. Dybala, vamos a hablar un poco sobre él, 28 años, está en la edad perfecta realmente, para ponernos en contexto, Modric, por ejemplo, vino al Ramaric con 27 años, 28 años, argentino, esta temporada sí que es verdad que ha pegado un bajón bastante curioso, aún así las estadísticas no son del todo malas, es decir, en 29 partidos, 10 goles, 5 asistencias, en Champions, en 5 partidos, 3 goles y 1 asistencia, ha jugado el 68% de los partidos de titular, es cierto que esta temporada ha pegado un bajón bastante importante, de hecho la Juve no la ha renovado en gran parte por ello, pero sí que es cierto que viniendo gratis, siendo un jugador que llega gratis, siendo un jugador que puede jugar de media punta, puede jugar de delantero, pero con un jugador más, es cierto que Dybala no es delantero centro, pero sí que puede jugar en un 4-4-2 con Benzema arriba, es decir, por detrás de Benzema sí que puede jugar, de delantero único no lo veo, de falso 9 sí, sí, de falso 9 igual sí, aunque no brillaría mucho, porque necesita un tío por delante que le marque a los centrales, que le fija a los centrales mejor dicho, pasa un poco como con Nkunku ayer en el vídeo que decía, Dybala es media punta, que puede jugar por la derecha, mira, Dybala a diferencia de Nkunku sí que ha jugado por la derecha algunas veces en la Juve, y con Argentina, entonces sí que está más acostumbrado a jugar por esa parte derecha que es lo que nos hace falta, pero aún así no es extremo derecho, volvemos a lo mismo de siempre, estoy muy ocecado con que, bueno, ocecado, que es que es la realidad, el Madrid necesita un extremo derecho, no necesita un jugador que pueda jugar por la derecha, no porque por la derecha también puede jugar Vinicius, ¿lo hace mal por la derecha Vinicius? Sí, pero ¿puede jugar? Según gente que quiere a Nkunku porque puede jugar por la derecha, a Dybala porque puede jugar por la derecha, ¿puede jugar Vinicius por la derecha también? No chicos, de verdad, el Madrid necesita un extremo derecho, un extremo derecho ¿quién es? Nabri, Dembélé, Márez, por ejemplo, Salah, lo que pasa es que Salah lo descarto, Márez por edad lo descarto, y me siguen quedando dos, Nabri y Dembélé, entonces, opción de Dybala, Diego, ¿te gustaría Dybala? A ver, viniendo gratis, sabiendo que necesitas ese perfil de futbolista que por el centro, que igual de interior se pueda acoplar, él es media punta, pero igual de interior como el que más llegada tiene, es decir, poniendo a Chouameni y a Camavinga o a Chouameni o a Valverde y al tercer medio centro que sea Dybala, igual ahí sí que tiene sitio más que en banda, en banda yo no lo veo, pero es que la cosa es que nos hace falta un jugador por la banda derecha, se va Asensio seguramente, todo tiene, todo pinta que se va a ir Asensio finalmente, entonces te quedas solo por la derecha con Rodrigo, a no ser, a no ser que esta es otra opción que creo que se está manejando y más aún si cabe después de la noticia de hoy de que Odriozola se queda, que los laterales derechos de la próxima temporada sean Carvajal y Odriozola y vuelva a ser Lucas extremo derecho, lo cual me parecería un error garrafal, un error abismal, porque creo que Lucas de extremo ya se vio que no tenía nivel Real Madrid, de lateral pues cumple el chaval cuando juega, pero volver a poner a Lucas de extremo derecho, la verdad es que no me gustaría para nada, pero nada de nada de nada, sería Rodrigo y Lucas extremos derechos, Odriozola y Carvajal laterales derechos y Dybala sería como ese medio centro que podría actuar de delantero cuando Benzema esté lesionado, como falso 9, y cuando Benzema esté bien, en una 4-4-2 o en una 4-3 con Chomen y Camavinga, o Casemiro y Camavinga, o Casemiro y Valverde, o Chomen y Valverde, pero nunca jugar con Kroos o con Modric, no. Viene gratis, es la parte buena, no sé cuánto querrá cobrar, la verdad no tengo ni idea, pero si cobra poco, viene gratis, no sería mala opción del todo, pero nunca, 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 nunca lo usaría como extremo derecho, porque como extremo derecho tendríamos el mismo problema que Asensio, sería un extremo derecho que no desborda, un extremo derecho que no tiene esa profundidad que se busca hoy en día, que por ejemplo tiene Vinicius, que por ejemplo tiene Rodrigo, a ver, que sigue siendo que está bien tener un extremo derecho con profundidad, y otro sin tanta profundidad, y un juego más por dentro, que es lo que tiene Dybala. Dybala, perdón, Dybala te va a hacer lo mismo que Asensio, Dybala te va a encarar, se va a ir hacia adentro y va a intentar un golpeo. ¿Quién tiene mejor golpeo? A ver, Asensio tiene muy buen golpeo, Dybala también, si me tengo que quedar con uno, me quedo con el golpeo de Asensio, que tiene un golpeo muy, 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 muy bueno. Aún así el golpeo de Dybala no es nada malo, eh. Ojo, no estoy diciendo que Dybala tenga un mal golpeo, no, pero sí es cierto que es un perfil muy similar de extremo. Si los pones extremo, Dybala va a ser un Asensio 2.0. Un tío que no va a tener mucho desborde, y que va a tirar mucho hacia ir hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro. Sí que es verdad que el balón lo lleva pegado al pie, es decir, tiene un toque de balón muy bueno Dybala, pero también es verdad que es un poco como Asensio. Tiene muchos altibajos. El día bueno de Dybala es espectacular. Ahí sí que os digo que el día bueno de Asensio contra el día bueno de Dybala, me quedo con el de Dybala, porque el día bueno de Dybala es espectacular. Pero tiene más días malos que buenos. Por eso Dybala no ha llegado a nada, al fin y al cabo. Por eso Dybala tuvo un año o dos buenos en la Juve que todo el mundo hablaba de él, pero se quedó en eso. ¿Por qué? Por los altibajos que tenía. Entonces, bueno, es una opción que se puede estudiar, pero si me fichas un extremo derecho. Lo que no contemplaría es que Lucas vuelva al extremo con Rodrigo y no se ficha nadie por la derecha porque sea el fichaje Dybala. Yo prefiero fichar a Nabrio, prefiero fichar a Dembélé antes que fichar a Dybala. Dybala sería como la guinda, el pastel. Es decir, si fichas a un Nabri, fichas también a un Dybala, vale. Y diréis, sí, hombre, claro, ¿y qué más quieres? Dybala sale gratis y Nabri te va a salir por 40 millones como mucho. No creo que más, 50 a lo sumo. Oye, ¿qué quieres que te diga? Hablando de Nabri también, hemos hablado un poco de Rizola, de que vuelve. No lo veo mal porque me parece mejor lateral derecho que Lucas. Me parece un buen suplente de Carvajal. Como Rich James no se puede fichar por nacionalidad, me quedo con Rizola este año y la próxima temporada pues ya se ve si se puede fichar a Rich James y le han dado el pasaporte a Vinicius, a Rodrigo y a Militao, que están los tres en espera. Entonces, Rich James para la próxima temporada, bien para esta, prefiero a Odriozola antes que a Lucas. Vendería antes a Lucas que a Odriozola. También es cierto que están siendo hoy las elecciones del Athletic Club de Bilbao. Odriozola se formó allí en el País Vasco, en la Real Sociedad y algún candidato a la presidencia habló hace tiempo de que intentarían fichar a Odriozola. La Fiore también lo quería de vuelta. No sé yo si se quedará. Hoy apuntan en el marca en el que se queda la próxima temporada Odriozola. No me disgustaría que se quedase. Pero, sabiendo que está Lucas, está Carvajal y está él, son tres laterales para un puesto, hay que sacar a uno. Entonces, va a ser más fácil de sacar a Odriozola acabando con el contrato en 2024. Va a ser mucho más fácil este verano, por ejemplo, colocarlo por 15 millones o 20 al Athletic, por ejemplo, o a la Fiore. Y ya está. Pero, si se queda, no lo vería mal del todo. La verdad, es un lateral que a mí, sinceramente, sí que me gusta, como suplente, como suplente, no como titular. Así que, no lo vería mal del todo. Y ya para acabar, Teman Abri, el Bayern le ha abierto la puerta. Es decir, declaraciones de Salihamovic a... Salihamovic, digo. De... Lo diré, es que tiene un nombre muy raro, a ver si lo encuentro. Salihamizic. Parecido. Salihamovic, Salihamovic. El director deportivo del Bayern, así nos entendemos todos, dijo lo siguiente sobre Navri. Realmente queremos mantenerlo. Espero que elija al Bayern. Si un jugador no quiere decidir por el club, no se quiere decidir por el club, entonces podemos encontrar una solución que nos haga felices a todos. Eso lo dijo con Navri. Con Lewandowski no dijo lo mismo. Con Lewandowski dijo que tenía un año de contrato, que lo querían cumplir. Son declaraciones distintas. A lo que me refería yo el otro día con el vídeo de Lewandowski, creo que es mucho más fácil de que el Bayern saque a Navri a que saque a Lewandowski. Creo que es algo de cajón de madera de pino. Es decir, que cualquiera que tenga un poco de sentido común lo entendería. Bueno, pues ya no es que los quieres entender, es que te lo ha dicho el director deportivo con otras palabras. En vez de te lo decírtelo yo, te lo ha dicho el director deportivo del Bayern. A ver si así la gente más o menos lo entiende un poco más, ¿no? Pero bueno, que ya hablaremos de Lewandowski seguramente en el segundo vídeo del día. Tema de hoy, Dybala, lo hemos comentado. Tema de Odriuzola que vuelve también. Y tema Navri, la puerta está abierta. ¿Ahora qué espera el Madrid? Pues seguramente a que salga Asensio. Una vez Asensio salga del equipo, el Madrid activará la opción Navri, seguramente porque no se está hablando de otro. Ayer comentaba en el vídeo del Barça que por qué no... sigo sin entender por qué el Madrid no puja por Demelé. Oh, es que Diego tiene lesiones, tal. Bueno, llevas unas temporadas muy buenas con Bela ahí por la derecha. Y con Hazard. ¿Por qué no arriesgarte con un jugador que también saldría gratis como Dybala? Que Dybala también se lesiona, que no lo hemos comentado. Dybala también tiene bastantes lesiones. ¿Qué más te da? Es decir, sale gratis. Si no exige mucho de contrato, tienes a un tío que, estando bien, Demelé, por la derecha, diría que es el mejor extremo derecho después de Salah que hay en el mundo. Para mí, extremos derechos top en el mundo. Salah número... Perdón. Salah número uno. Esta temporada igual está Demelé-Márez ahí porque Márez ha hecho muy buena temporada pero Márez por la edad yo no lo quiero. Y ya. Es que por la derecha es que no hay nadie, si os dais cuenta. Es decir, no hay extremos derechos que digas tú, madre mía, qué locura. Salah, Demelé y Márez. Ya no veo más. Y Naby, lógicamente. Pero bueno, no lo estaba comentando porque ya lo hemos hablado muchas veces en el canal. Pero Naby estaría para mí por detrás de estos tres, eh. Por la derecha, de extremos derechos. Pero bueno, en fin. Que cualquier cosa lo iréis sabiendo en el canal, cualquier cosa la comentaré en el canal. Así que estar suscritos con la campanita activada para no perderos ninguno de mis vídeos. Dejar un like a este si os ha gustado. Comentar que os ha parecido si Fijiris a Dybala, si no, si a Naby, a Demelé, a quién. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.